La Biblia del Diablo Un monje benedictino llamado Germán el Recluso escribió la famosa Biblia del Diablo Dicho monje rompió sus votos y cometió toda clase de pecados Iba a ser castigado cruelmente siendo emparedado vivo Presa del terror y buscando un perdón prometió a los monjes que lo habían juzgado Escribir durante una sola noche Un libro donde se glorificara al monasterio y se hablara la grandeza del conocimiento humano Los monjes accedieron a su petición y el escribano comenzó el monumental manuscrito Pero cuando la medianoche se acercaba se dio cuenta que sería imposible terminar su obra en una noche Preso del terror por el castigo que le esperaba hizo un pacto con el diablo y le ofreció su alma A cambio de poder terminar el libro en el plazo acordado El diablo accedió y fue el quien terminó el manuscrito El monje añadió en una página el dibujo de Satanás Como agradecimiento por haberlo ayudado Gracias por ver el video Gracias por ver el video